¿Estuviste al margen unos días porque estuviste participando con la Selección Sub-20? Sí, bueno, yo la pretemporada la hice con la Selección, ¿no? Ya me acabo de incorporar hace unos cuatro días, me parece, cinco días a Bois y la verdad me he encontrado con un grupo muy unido, muy bueno y que ha estado trabajando muy bien. Me sorprendí, en verdad, en los partidos que tuvimos amistoso con Bois, ahí me sorprendí al ver un montón que no conocía, algunos que había jugado cuando era chico, pero la verdad el grupo está muy fuerte. Esa es una oportunidad muy buena para todos los que recién estamos iniciando en esta carrera tan linda que es el fútbol, con algunas experiencias, ¿no? Como el Chucho, Maelo, Tejadita, que nos van a aportar un poco para seguir creciendo y para que este año en Bois seamos los referentes y podamos lograr cosas grandes, ¿no? Este año yo viendo al equipo me parece que estamos para pelear grandes cosas, pero esperamos llegar a una Libertadores, una Sudamericana, no sería nada raro que estemos ahí metidos en los primeros puestos, la verdad. Tu concepto acerca de la Sub-20, ¿cómo resumes la participación de la selección? La verdad creo que más que nada ha sido un crecimiento personal de cada uno, nos dieron los resultados que hicimos, que hubiéramos esperado, teníamos muchas expectativas muy altas y, bueno, el fútbol es así, lamentablemente no se nos dio esta oportunidad, pero siempre a revancha y yo espero en verdad encontrarme con mis compañeros de repente en una selección mayor, ¿no?